Lo hacían en la víspera del 25 de noviembre con el reparto de dípticos informativos en la plaza de España en el que participaban mujeres de ambas entidades y entre las que se encontraban algunas concejalas de Izquierda y Progreso Izquierda Unida del Ayuntamiento Palaciego. Además Clara Jiménez, portavoz del área de igualdad, instaba a las diferentes administraciones a dotar realmente de presupuesto las diferentes leyes y normas que desde 2003 se han venido aprobando pero que finalmente no se aplican de forma efectiva por falta de financiación. Este 25 de noviembre está teñido de la violencia machista que ha asesinado a lo largo de este año a más de 50 mujeres, más de 800 en la última década y más de 1.500 en los últimos 20 años. Consecuencia todo de la desigualdad cimentada en la brecha salarial entre mujeres y hombres, en la diferencia sexual del trabajo, en el trabajo reproductivo y de los cuidados, en los recortes en los servicios públicos, educación, sanidad, dependencia, etcétera. En el difícil acceso de las mujeres a una vivienda digna, en la falta de expectativas de futuro, a tener que sobrevivir con pensiones de viudedad ridícula que no reconocen el trabajo de toda una vida en el hogar, en el recorte de libertades de nuestras vidas con la contrarreforma de la ley del aborto, en la educación segregadora, etcétera. Las cifras citadas evidencian la necesidad de cambio en las políticas de igualdad de todas las administraciones, un cambio que es necesario y urgente para que las mujeres podamos vivir dignamente en igualdad. Sentimos insuficientes los que algunos sectores políticos han llamado pacto de estado sobre la violencia machista. Creemos que es necesario dotar de verdad de presupuesto las diferentes leyes y normas que de 2003 se han venido aprobando pero que no se aplican de forma efectiva por falta de financiación. Del mismo modo, consideramos sumamente relevante que desde las administraciones se articulen vías que reduzcan la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como, por supuesto, actuaciones encaminadas a proveer de empleo digno y de calidad a las mujeres, con el fin de que el desempleo femenino no represente una lacra de las dimensiones que actualmente posee y sea, por lo tanto, la principal causa de no denuncia. Ante esta situación dramática y desesperante, desde la Asociación de Mujeres Atenea consideramos que ha llegado la hora de pasar de las palabras a los hechos y por ello estamos realizando un reparto de trísticos informativos sobre los diferentes tipos de violencia y animando a su denuncia. Estamos convencidas de que el feminismo es imprescindible en una sociedad global e integradora, en la que los seres humanos tienen la posibilidad de vivir y convivir bajo los modelos de libertad, respeto, justicia e igualdad. Desde Atenea defendemos ese modelo de sociedad. Seguimos y seguiremos luchando porque el principio de igualdad sea un objetivo al que la sociedad no puede renunciar. Basta ya de tanta violencia machista. Basta ya de todas las violencias machistas.